Ciertamente se están haciendo todos los esfuerzos para la integración de estos aeródromos dentro de la infraestructura aeronáutica. Tenemos un gran proyecto que es el de la Unión Aduanera, que es un proyecto promovido por el Presidente de la República. De tal manera que los vuelos entre estos aeródromos se refuten locales. Se está trabajando en los temas de seguridad operacional, porque un aeropuerto no solo es el hecho de denunciarlo, sino que reúne todas las condiciones de operación. De igual forma, ya también se están haciendo los esfuerzos con migración, con aduanas, para que ya estén listos para ser operados. Recuerde que la Ley de Aeronáutica Civil establece que todos los aeródromos del territorio hondureño están bajo la supervisión y vigilancia de la autoridad aeronáutica. Esto forma parte del programa de vigilancia que al efecto mantenemos. Solo falta afinar algunos conceptos como de migración para evitar algún atentado contra la seguridad nacional, pero ya se están definiendo y hay operadores muy interesados, incluso internacionales, en explotar los mismos. Es un tema muy importante, porque la Unión Aduanera va a permitir que los vuelos en los países que conforman el Triángulo Norte se repute en locales. Es un sueño que venimos arrastrando desde el 2008. ¿Qué ha venido a hacer la Unión Aduanera? Que esto se haga en forma ordenada. Ha sido un gran trabajo, un esfuerzo, no solo de las autoridades aeronáuticas, sino de las demás autoridades involucradas en todo el quehacer de la operación de un aeródromo. Está Guatemala y la gran noticia es que el viernes ya El Salvador se adhirió a este proceso. Entonces, cada país establece los aeródromos con los cuales se va a operar. Nuestro país cuenta con un sinnúmero, es un destino turístico, con grandes ambiciones. Ya estamos listos y para esa ruta vamos. Entonces, ya los países están listos para operar los mismos. Únicamente falta afinar algunos detalles ya de resoluciones ministeriales, pero ya El Salvador ya está listo a partir del viernes en el reglamento de operaciones aéreas. Bueno, ahorita, de acuerdo a los avances y en la lista de países que se van a tener, va a ser tan avanzado el procedimiento que van a poder venir de aeródromos no controlados, de un país a aeródromos no controlados de otro. Claro, siempre y cuando se cuente con todas las facilidades de migración y de aduanas.